Cada mañana ACRECE EN CABE NADIAL ¿Y tú por qué has llamado tú a Laura esta mañana? Yo a Laura Yo creo que se está confundiendo Yo no llamo a ninguna Laura Ni conozco a ningún Paco Ni aquí no es lo que usted está haciendo ¿Tú te crees que es normal que esta mujer Se ponga con los pechos al aire En la urbanización lleno de gente No ¿Y quién es ese que se pone con los pechos al aire? Es María Ángeles ¿María Ángeles la cuñada de José Luis? Perdón que le diga que aquí no es Pero si es que Usted se ha confundido que aquí no es Pero Paci, ¿tú para qué dices nada? ¿Para qué te metes tú si hace toples o no hace toples? Pero bueno, ¿qué me estás diciendo que yo me meto? ¿No te crees que es normal que tú la debas a ella 20 euros Desde hace dos años? Otra vez sigue usted con la misma ¿A dónde le den usted dos duros, majo? ¿Sí? Oye, que se me ha cortado antes ¿Quién es? ¿Quién llama? ¿Dónde llama? Es que he estado comentándole a Paci antes, a tu mujer Que le han llamado la atención a María Ángeles por ponerse también ahí con los pechos en la piscina Que le han llamado la atención ¿A quién le ha llamado la atención? A María Ángeles, la cuñada de José Luis Pero si es que yo no sé de qué me estás hablando, ni mi mujer tampoco Claro, escúchame un momentito, tú dile a Paci una cosa ¿A quién? A Paci ¿Pero quién es Paci? Es que tú no tienes por qué meterte en esto, José Que no me líes, que yo no sé quién es Paci Claro, entonces lo que no comprendo es que vosotros para qué tenéis que cotillear y meteros en lo que nos importa Pero que te estás metiendo tú ahora donde no te importa Claro Que estás equivocado ¿Para qué tú tienes que llamar a José? Que yo no he llamado, que yo no sé quién es José Tú has llamado a José y le has dicho que... Que yo no le he llamado a José para... Pero bueno, por Dios Vamos, no, pero por Dios no Pues esto es de locos No, no, esto es de locos no Lo que tú no... Es decir, ¿a ti qué más te da? Pero a ti, que te estás metiendo tú donde no te importa Que te estás metiendo en un charco... Escúchame Pero escucha un momentito ¿Tú para qué le dices a María Ángeles? Que yo no le he dicho nada a nadie Joder, si es que ella, si se quiere poner en pechos, que se ponga en pechos Pero que a mí me importa que es con... Tú, el pecho y lo demás Tú dime quién eres tú, a ver Pero vamos a ver una cosa, Alfonso Dime una cosa Que yo no me llamo Alfonso Bueno, ¿cómo no te vas a acordar de lo que le dijiste a María Ángeles Si Paci es la primera que se ha metido en lo que no tiene que meter? Que yo... Escúchame un poquito Pero escucha Pero Chávez, escúchame Juan Carlos Oye, ¿eh? Juan Carlos, me escucha Juan Carlos Otra vez, cada vez dices un nombre cualquiera Estás borracho, hostia Si estás borracho, loco Que te lleven al manijón Pero no me molestes ¿Quién eres tú? Pero escúchame un momento que te voy a decir una cosa, Alfonso Que me digas quién eres tú Alfonso, escúchame Escúchame Escúchame, Luis Escúchame Escúchame Que me digas quién eres Que soy Gonzalo Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Accese En Cabe Navial Sí Muy buenos días El señor Don Didac Sí Hola, muy buenos días Vamos a ver, le llamamos de aquí de la policía municipal del ayuntamiento de Sí Referente a una retirada de su vehículo Sí, sí Vamos a ver, usted abonó la multa Pero me han hecho un informe los señores agentes De que parece ser que tuvo usted unas palabras con... En el ayuntamiento En la policía municipal Referente a que no estaba usted muy en ajuste sobre la retirada de su vehículo Sí Vale, me podría explicar esto, soy el sergento de guardia No fue nada, no fue nada Fue uno que se metió Estaba hablando con el señor que me atendía El otro se quiso meter Y le dice que hiciera su faena Que ahora no, el otro ya está Bueno, pues tenga usted cuidadito con esa soberbia que tiene usted Porque posiblemente Hagamos un informe de incidencia con usted Que parece que tienen poca faena o algo ¿Perdón? Que si tienen poca faena o algo Que si tenemos nosotros poca faena ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo, por favor? Pues mire usted, ahora mismo estoy en mi casa durmiendo muy a gustito Dígame por favor su dirección un momentito Me pasé usted en su ordenador y mire dónde vivo No tengo yo por qué decirle mi dirección Le voy a decir una cosa, le veo un poquito chulo No chulo no, pero vamos a ver Me parece increíble que me esté llamando para la tontería esta, la verdad Sí, pues no se preocupe La junta ha estado nada, la grúa ha estado nada Ya está, usted es contento, yo mosqueado y ya está Sí, pues no se preocupe que ahora cuando, en cuanto me traigan la dirección Voy a mandar un coche de patrulla Y voy a ir yo a hablar con usted personalmente A ver si esa chulería que tiene usted por el teléfono Me la va a demostrar usted a mí delante de mi despacho Bueno, delante de su despacho, delante de donde quiera Pues ahora, si no le importa, me van a dar la dirección de su casa Y voy a ir a buscarle Simplemente a decirle eso Pero vamos a ver, usted viene o yo voy al despacho No, no, espere ese momentito que voy a mandar un coche patrulla Que voy a buscarle yo Ah, que me vienen a buscar y todo Sí, sí A ver, claro El servicio completo, ¿no? El servicio completo, sí Me llevo el coche, despierto al conductor Le toco los coj*** y me voy a buscarlo a su casa ¿O cómo va eso? Vale, pues eso de los coj***, a ver si me lo dices cuando estemos aquí en las dependencias Oye, ¿qué? Sí Que vengan los antidisturbios No, es que los antidisturbios no me va a hacer falta Para cuando llegue yo del tortazo que te voy a meter En cuanto te vea la cara Y esa chulería que tienes y esa maca red que tiene te la voy a quitar de un guantazo Sí, de gilip*** tienes un rato ¿Qué tienes? ¿Qué tienes el completo? ¿Tú también? No te preocupes que todo esto te va a costar, caro Sí Sí, me vas a enderezar Claro, te voy a preparar un pincho de tortilla, una cervecita Y nada más entrar unas aceitunitas Para que te lo vayas tomando con buen rollo Hostia, que amables, ¿no? Claro, ya lo verás Eso sí, el tortazo de postre que te vas a llevar Te aseguro que vas a dar vueltas por aquí Eso te lo garantizo Bueno, si es que os pensáis que soy... Dios, eso, algo Y luego resulta que soy unos palanganas Unos palanganas No vas a tener los huevos suficientes para que todo esto me lo digas ahora aquí en el despacho Mira, mira, ahora mientras venga me lo voy aprendiendo El derrape va a ser el tortazo que te van a dar Ganas, sí, yo creo que sí Sí, yo creo que me va a salir delante Eres tú muy kie, me parece a mí Eres muy kie, sí Ya verás, ya verás cómo te vamos a levantar de la cama Sí, la torta, no te doy Bueno, venga, va, hombre Sí, vas a pillar, pero ya verás cómo vas a pillar Madre mía Sí, te paso un momentito con el teniente del cuartel Agregirle la dirección también o... Listo, que eres un tonto ¿Cari? ¿Qué? Cari, ¿cómo te lo has podido creer? Bueno, ya te he dicho ¿Cómo me despierto hasta ahora para esto? Esto pasa y pasa Didac, que soy Isidro Montalvo del programa Atreveté de Cadena Dial Pero qué pasa, que vas de churnorri por la vida De churnorri con esta gente, madre mía Vaya tela Escucha, Didac Pero no más conocido, ¿no? Yo qué coño te voy a conocer Yo no me conozco ni yo ahora mismo Bueno, pues escucha, un abrazo muy grande Hasta luego, simpático Chao, chao, chao En Cadena Dial Atreveté Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atréveté Con Javier Cárdenas Hola Buenos días, señor Francisco Sí, dígame Vamos a ver, soy el técnico encargado responsable del portero automático Sí Vamos a ver, estuvieron ayer por la mañana y me han dicho que no hay ninguna avería en su portero ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a veces cuando tocan a mi portón, al tercero A, suena en el tercero B Pero es que no pasa siempre, pasa a veces Y después aparte, amigos que vienen a mi casa, me tocan al portero y suenan el vecino Y al revés, yo he tenido que abrirle a gente del vecino cuando yo estaba durmiendo y cosas de eso O sea, que no es una cosa que pasa una vez ni dos Ya, pero usted tiene que comprender que si va un técnico, echa un vistazo y no tiene avería porque el portero suena Es decir, lo que no podemos hacer es que estamos mandando técnicos Aparte de que, bueno, me han contado de que estaba usted un poquito alterado y tal con el tema de la reparación y tal ¿Qué dice? Claro, yo he dicho que no funciona, es lo único que he dicho, vamos Es lo único que le dije Además, yo no he hablado con el... yo le dije al jefe de obra que no funcionaba Yo no me estoy metiendo con nadie, no estoy insultando a nadie ni nada, ¿sabes? Yo simplemente digo que es que no funciona y ya está Ya, pero a usted no le dicen nada, pero luego me llaman a mí como responsable de lo que son los puertos de los automáticos Y tengo que tener, dando explicaciones ante una situación que es que no tengo por qué darla Es decir, porque si estamos hablando de que si yo no hubiera ido a su casa, bueno, pues me parece muy bien Pero es que se ha mandado un técnico ya, que al estar revisando la instalación Y que no hay ningún problema con el puerto de los automáticos, diga Pero, a ver, pero es que sí que lo hay, que se lo estoy diciendo yo Bueno, eso no me gusta, que yo no sé por qué no funciona Yo, que vamos, que yo se lo diré a los de la constructora y ya está Los de las constructoras ya me han llamado a mí por teléfono Ah, pues entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en que son ustedes como clientes también un poquito poca coja Perdóneme, creo No, a ver, no se pasa Es que el portero de mi casa no me funciona ¿Ves? Y yo no digo que lo sean ahí vosotros los que lo tengáis que arreglar Es que yo no... Sí, pero ustedes son los que están calentando Yo no caliento nada Yo he dicho a la empresa que no me funciona el portero automático únicamente Yo no he calentado a nadie, ¿eh? No se pasa usted, ¿eh? No, yo no me estoy pasando, señor No, tranquilícese No, yo me estoy tranquilizando Que espera un momento que está aquí el técnico que estuvo allí ¡José! ¡José! Vente para acá un momento Este lado con el tonto este de alguien de las rosas Que dice que sigue la avería El tonto los cojones este Uf, lo voy a matar Oiga Espera, sí, espera Que tonto será su cojones madre ¿Vale? Te voy a decir una cosa Eso es lo que le digo No tienes lo que tienes que tener Para que me presente yo en tu casa esta tarde Y me lo digas a la cara Sí, pues preséntate Te voy a meter con toda la grucalar en toda la cabeza ¿Pues usted qué c*** se cree que es? ¿Cómo que? Tú eres un tonto y además en condiciones Sí, sí Tú sí que eres un payaso Y te voy a decir otra cosa Sé dónde está la avería Pero ahora no me da la gana de arreglarla Por tonto que eres Tú eres un payaso, hombre Espera que te voy a pasar con el técnico Espera ¡Franco! Francisco ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial Qué grande, Isidro Bueno, pues un abrazo muy grande Y que sepas que es una llamarita que te regala tu amigo Carlos Un abrazo muy grande a los dos Chao, chao, chao Chao, chao, chao Qué gracia En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días el señor Luis Sí Hola, muy buenos días Vamos a ver, le llamamos de aquí de la compañía de seguros Sí Referente a que usted ha estado ingresado por una operación que se le ha realizado de una hernia de disco En la vértebra del cuello Y parece ser que en estos días que ha estado usted ingresado Bueno, pues ha tenido usted una pequeña reclamación sobre las enfermeras que han estado al cuidado de usted Vamos a ver, habla usted con el doctor Crespo ¿Me puede usted contar qué es lo que le ocurrió? Pues mire que las enfermeras Yo para mí que son de prácticas Soy un... Tengo fobia a la aguja Y bueno, aparte me pincharon dos pesas y me hicieron morar Pero usted tiene que comprender también que siempre se empieza por una primera vez, ¿no? Sí, ya Y usted hace la reclamación, lo que pone es que ¿por qué no hacen prácticas con ratones y con animales en vez de conmigo? Hombre Porque es que usted ya se puso en un plan que era imposible incluso entrar en la habitación Es decir, que es difícil de poder con usted más o menos bandearse Es decir, que... Pues sí, ¿qué quiero que le diga? Yo no he estado en el hospital, soy una persona que se pone muy nerviosa y ¿qué quiero que te cuente? Ya, pero es que usted tampoco tiene por qué echar, digamos, la bronca a ninguna enfermera Porque para eso estoy yo Yo a nadie le he echado la bronca Y si se la echaba es por las circunstancias que estaba Ya, pero que usted no es nadie Bueno, ¿qué quiere usted? Tenga usted mucho cuidadito Porque es que nos ponemos un poquito, digamos, agresivos Con las muchachas Cuando las muchachas me han comentado que lo primero que hacía usted era mirarlas el culo Eso para empezar ¿Yo mirarle el culo? Sí Yo he estado todo el rato con mi mujer al lado Y no le he mirado el culo a nadie Oiga Sí, hola, muy buenas A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, estoy hablando con su marido referente a esta queja que ha hecho en el hospital Sí, sí, la hice yo La hice yo La hizo usted Porque es que la chica iba a ponerle la inyección y iba temblando No, la chica no iba temblando ¿Usted estaba delante o estaba yo? No, señora, espere un momentito Iban temblando porque su marido del carácter que tenía Las muchachas se quedaban No, 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 perdón que le diga Pero el carácter lo echó cuando vio esas cosas Eh, mire usted ¿Qué me entiende? No, no, yo le entiendo perfectamente Y bueno, y eso de que mi marido le miraba el culo a no sé quién Sí, su marido le dijo a una de las enfermeras Ya verás cuando me ponga bueno Cómo nos vamos a tomar una cervecita tú y yo Se acercó su marido al oído de la enfermera Y le dijo Ay, qué rica que estás Sí ¿Usted se cree que esto es normal, señora? Pero señor ¿Usted se cree que eso es normal En una persona que a lo mejor estaba incluso bajo los efectos de algún tranquilizante? Pero si la dijo que le iba a dar un azote a la enfermera, señora Bueno, pues eso igual a lo mejor lo tendremos que demostrar en algún sitio No, no, tendremos que demostrarlo, no Es decir, páseme con su marido otra vez, por favor No, no, no No, páseme con él, por favor No, para nada Por favor, señora, que me pase a su marido Que no sea un calzonazo Que no... Que hable usted por él Oye, aquí si hay algún calzonazo Eres tú, perdona que te diga, ¿eh? No, no, perdóneme, soy un doctor Que te estás pasando un poquito Bueno, páseme, por favor, con su marido ¿Qué pasa? Que regalamos el funcionario a él Que le está diciendo una guapa clave Que su padre le iba a tocar el culo a otra Que no sé qué Señor Don Luis ¿Qué coche quiere? No, soy el doctor y quiero una explicación a todo esto Que me voy a cagar a la madre que me ha parido, ¿eh? Vaya a ser usted a la p*** de mierda Señor, le estamos gastando una broma telefónica Y su hijo está al lado Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena dial No se enfade Estaba usted ya de los nervios, ¿eh? Eduardo Saludo Salúdale a tu padre, hombre Dile que es una broma telefónica La habéis currado La habéis currado, tío Un abrazo muy grande Gracias, adiós Un abrazo Adiós, adiós Don Luis Adiós, adiós Don Luis Chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas Adiós, adiós Don Luis Adiós, adiós Don Luis